En términos de visitantes, se tuvieron 445.000 visitantes, 21 delegaciones internacionales, 10 días de juzgamiento, 18 remates, se tuvo la participación de 2.000 marcas, la representación internacional, se tuvo también una manifestación, en donde afirma que el puente de Bolivia, el mundo, pero también del mundo de Bolivia, indicadores también muy importantes, como la sonrisa de la gente, la gente, la familia, los amigos, llegaban con una sonrisa y se iban con una sonrisa más grande, indicadores también intangibles como eso, nos motivan a seguir trabajando y reafirman la importancia de la industria de ferias y excepciones para la región y el país. ¿Se han superado las intenciones de negocio? Sí, se han superado los resultados en intenciones de negocio de la versión anterior, estas intenciones de negocio son intenciones que se tienen que seguir trabajando y concretando a corto y mediano plazo, los sectores y las empresas participantes siguen trabajando para poder concretar estas intenciones de negocio, que rondan los 200 millones de dólares en beneficio de la región y el país y que son activadas y que serían inyectadas de concretarse a través de todos estos sectores. Y también destacar el primer Congreso Mundial de Criadores de Cebú, una vitrina de Bolivia al mundo de lo que ha sido el avance genético del país. Tenemos muchísimo potencial agropecuario en la región y en general en Bolivia y el primer Congreso Mundial de Criadores de Cebú puso el ojo del mundo en Santa Cruz y Santa Cruz mostró ese potencial y los visitantes internacionales quedaron muy satisfechos y sanamente sorprendidos, compartiendo el orgullo, los avances, el trabajo importantísimo que se viene haciendo hace décadas en beneficio también de todo el país. ¿Algunas delegaciones o países que hayan confirmado para el próximo año tal vez su participación o que vayan a estar...? Bueno, tenemos ya las fechas emitidas, lanzamos las fechas el día de ayer, a partir de hoy mismo comienza ya la coordinación con las delegaciones, sí todas contentas, todas satisfechas con su participación. Ya ahí, y darles un ejemplo, la República Dominicana que participó este año volviendo a Expo Cruz y que hablando con el embajador ya nos confirmaba la participación para el próximo año y como en ese país tenemos otros países importantísimos, hemos tenido y sostenido reuniones con el embajador de Alemania, viendo también el consul, viendo oportunidades también de profundizar las relaciones con Alemania, con la Unión Europea y así en general vamos a seguir este trabajo con todos los países, hemos tenido representación de los cinco continentes y la visión de traer a Bolivia a través de esta Expo Cruz y de todas las versiones, tecnología, innovación, talento, know-how y también mostrar lo que estamos haciendo desde Bolivia, que tenemos también un talento de exportación hacia el mundo, nos motiva muchísimo a seguir trabajando con la misma fuerza, con la misma convicción y con la misma motivación de siempre. ¿Cuánto es lo que genera económicamente las ferias? ¿Puede antes, durante y después también un trabajo, empleo directo e indirecto? Sí, la industria de ferias y exhibiciones es una industria que tiene un factor multiplicador muy grande y su aporte a la región es un aporte que se trabaja a través de los sectores y a través de todos estos sectores, antes, durante y posterior a feria, se tiene un impacto estimado en 70.000 fuentes de empleo directas e indirectas que se van concretando conjuntamente con las intenciones de negocio, por eso es que decimos que las ferias no acaban en los 10 días, los 10 días son una puesta en escena muy importante a través de la cual el pico del contacto directo se hace tangible, la magia de las conexiones también se hace visible, pero es un trabajo de todo un año y las intenciones de negocio se van concretando y los empleos se van concretando a medida que estas intenciones de negocio se van dando y cuando se va acercando la nueva versión ferial, comienzan nuevamente los preparativos y comenzamos a ver el fruto de todo ese trabajo y de todas esas intenciones de negocio en todas las calles, las avenidas, la ciudad y el país entero.